Buenas tardes, compañeros, a los que nos están presentes, a los que nos están presentes, a los que nos están presentes de la comunidad del occidente de San Juan, Zacatepeque, Alcaldía Indígena Maya Cachiquiá del Pilar II. Aquí estamos haciendo un comunicado de prensa para dar lectura a la conferencia para denunciar al público de las problemáticas que hemos vivido en nuestra comunidad. Aquí estamos presentes los líderes de nuestra lucha y nuestra existencia. Hoy le vamos a dar la lectura al comunicado de prensa, le dejo el tiempo y le invito a todos los que le están viendo aquí. Entonces, aquí le vamos a dejar la leída del comunicado de prensa. Muy buenas tardes. El comunicado de prensa. Líderas en resistencia de las comunidades de occidente de San Juan, Zacatepeque, Alcaldía Indígena Maya Cachiquiá del Pilar II. Comunica. Nuestra resistencia en contra de la empresa cementera continúa firme y fuerte, pues esta empresa ha sido la principal causante de grandes males sociales, económicos y ambientales para nuestras comunidades. Lamentamos profundamente que la Municipalidad de San Juan Zacatepeque siempre ha buscado favorecerse y favorecer a dicha empresa y ha abandonado los intereses de nuestro pueblo. Basados en nuestros derechos que como pueblos indígenas tenemos, al pertenecer a la Nación Cachiquián, hemos decidido recuperar nuestras formas propias de organización basada en nuestra cultura y tradición. Por eso, hemos recuperado la cantidad indígena de este Pilar II. Y que ha sido perseguida por parte de personas que responden a los intereses de la Municipalidad. Exigimos a la Municipalidad de San Juan Zacatepeque respetar los derechos y la Autoridad de la Alcaldía Indígena y la Comunidad Indígena Maya Cachiquián del Pilar II, que evite estar provocando más violencia para alcanzar sus intereses. Antes bien, llamamos al diálogo y a la coordinación con nuestras autoridades indígenas y asambleas comunitarias, que respeten nuestra forma de entender la vida y la visión de desarrollo comunitario que poseemos, que evite promover más conflictos en las comunidades. No nos oponemos al desarrollo comunitario, pero exigimos que la Municipalidad y el Gobierno desarrollen las políticas para que las decisiones basadas en el consenso de nuestras asambleas comunitarias sean respetadas, pues velamos por el bienestar de nuestro territorio. Por eso, nos preocupan los planes que el alcalde Juan Carlos Pellicer y el síndico Carlos Zocuyo han emprendido para arrebatar el nacimiento de agua en el sector Los Caneros, de la aldea Loma Alta, y la tala inmoderada que se pretende realizar al bosque existente en la finca El Quequesque. Exigimos al INAGO y a la Municipalidad a no extender licencias y permisos para desaparecer nuestros recursos naturales. Nuestras asambleas comunitarias estarán custodiando nuestros recursos que deben de servir para el bienestar comunitario. Denunciamos públicamente que un grupo de personas que no tienen el aval de las asambleas comunitarias estén realizando reuniones con actores internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y que están siendo asesorados por el abogado Mario Sábel, quien es el responsable de las divisiones de las comunidades y de las negociaciones con la empresa cementera y el alcalde municipal de San Juan Zacatepecu. Este grupo de personas que reciben asesoría del abogado Mario Sábel no cuentan con la legitimidad comunitaria ni el respaldo de nuestra resistencia, por lo que no nos representan ni llevan la voz y pensamiento de nuestras comunidades en resistencia. Y no avalamos ningún acuerdo que realicen con entidades nacionales o internacionales. Llamamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales a coordinar con las autoridades legítimas y con el liderazgo de las comunidades en resistencia que nunca han dejado de luchar por la libertad de nuestro territorio. Por el día de hoy, 22 de mayo del 2021, también habíamos convocado a una conferencia de prensa, la que estamos realizando por esta vía, pues intencionalmente los seguidores del alcalde Juan Carlos Pellacer y el síndico Carlos Ubuyuk han intentado que hicieron lo imposible para suspenderla y llegaron al punto de intimidar al dueño del establecimiento privado en donde se había proclamado realizar la conferencia de prensa. Hacemos un llamado a los medios de comunicación a ser objetivos e investigar a profundidad los acontecimientos que suceden en nuestro territorio para comunicar con imparcialidad, ética y profesionalismo, pues nuestro pueblo merece conocer con veracidad e imparcialidad. Nuestra nación caprichiquera siempre velará por el bienestar de todas y todos los habitantes de nuestro pueblo. Pedimos respeto para nuestros derechos, identidad y organización tradicional y ancestral. San Juan Zacatepeque, 22 de mayo del 2021. Muchas gracias. Igualmente, finalizando nuestra leída de comunicado de prensa, queremos agradecer a todos los medios que nos están escuchando en esta tarde. aquí tenemos el respaldo y el conjunto con la autoridad alcaldía indígena para poder seguir velando por nuestros derechos y por nuestros recursos propios de cada comunidad. Gracias a todos los que nos están escuchando en esta tarde. Gracias a todos los que nos están viendo y pueden hacer comentarios en la página de la alcaldía indígena Pilar II. Muchas gracias. También agradecemos a la autoridad alcaldía indígena de acá de Montuva por cedernos ese espacio, de esta conferencia, porque se vio la necesidad de trasladarnos para acá, porque está programado en la municipalidad por los intereses de la municipalidad y de la empresa y de otras entidades, nos ha obligado a la necesidad de trasladar hasta acá. Por eso agradecemos una vez más a la sede de la alcaldía indígena de acá de Montuva. Muchas gracias. Gracias.